Y seguimos hablando de otras redes sociales, pero también de otras comunidades virtuales. Es muy importante que no nos alejemos de pensar que así tengamos comunidades virtuales, no todas las comunidades virtuales son redes sociales. ¿Por qué estoy haciendo esta claridad? Porque hay una comunidad virtual muy, muy grande que no hemos tenido en cuenta, que no es una red social, pero con la que todos interactuamos constantemente, que es la que veremos en el siguiente módulo, pero haremos una breve introducción desde este módulo. Es Google. Google es el buscador de contenido más grande del mundo, es donde toda la comunidad está abocada siempre a consultar información, a interactuar, y desde allí también se pueden mostrar anuncios o se puede tener un perfil de anunciante. Pero esto lo hablaremos en el módulo siguiente. Hablando de otras redes sociales y de otras comunidades virtuales, es muy importante que entendamos que las que utilizamos en América Latina o en América no son las mismas que se utilizan en Europa. Vamos a hablar puntualmente de cuatro redes sociales que son muy importantes en otros continentes y que tienen algunas similitudes con las que nosotros utilizamos acá. Primero, BeContacty. BeContacty es muy parecido a Facebook, pero únicamente se utiliza en Rusia y en Ucrania. Es exactamente la misma estructura de Facebook, pero sirve únicamente para utilizar en Rusia y en Ucrania. ¿Por qué? Porque en estos países no permiten el uso de Facebook y de algunas redes sociales. Entonces, hay estas plataformas específicas para estos países. En Rusia también existe otro buscador muy importante parecido a Google que se llama Yandex. Este es el buscador de contenido más importante de toda Rusia y de los países bálticos. Y su uso más reiterativo o más bien su usabilidad se da únicamente en estos países. Claro que si ustedes quieren consultar las páginas, las van a encontrar, pero se van a dar cuenta que están en esos idiomas y se van a dar cuenta adicionalmente que estos países manejan otro tipo de idiomas y por eso tuvieron que crear sus propios sistemas y sus propias plataformas. De este pool de otras redes sociales es muy importante que tengamos clara las redes sociales que se utilizan en el oriente, como Weibo, que también es un buscador, y Baidu, que también funciona estilo Facebook. No solo se pueden utilizar allí en este lado del continente, sino que adicional manejan otras políticas para los contenidos. Es muy importante que tengamos claro estos detalles, porque si quisiéramos implementarlas en este lado, primero no lo vamos a poder hacer por el idioma y segundo por las restricciones de contenido que se manejan en los otros países. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de estas redes sociales que existen en otros países, pero no nos podemos olvidar de esas otras comunidades que también nos permiten agregar usuarios y que también son redes sociales, pero no para el tipo de contenido que estamos viendo ni para el tipo de uso corporativo que estamos manejando en este momento. Entonces, tenemos Big Contact de Rusia y Yandex de Rusia, un Facebook de Rusia y un Google de Rusia. Tenemos Weibo y Baidu, que exactamente funcionan de la misma forma. Uno es buscador y el otro es una red social muy similar a Facebook donde se pueden compartir contenidos. No nos olvidemos de otras redes sociales como SoundCloud, que nos permite subir audios y es una biblioteca de audio. No nos olvidemos de Spotify, que es muy utilizada en este momento, que también es una biblioteca de audios, canciones y sonidos y podcast. El podcast es en este momento el contenido más consumido. Recuerden que en años pasados era el video y en años pasados eran las ilustraciones y las imágenes. Así como Spotify, SoundCloud, Big Contact, Yandex, Weibo y Baidu, existen muchísimas más redes sociales en todo el mundo, aproximadamente unas 1.200. Muchas gracias por este módulo y vamos a pasar a hablar del módulo número 4, que es Google. Nos vemos en el siguiente módulo.